Eso no puede ser, dios mío. ¡Ya estoy! ¡Te quiero! ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta! Ya se resintió, amigo. ¡Ábreme la puerta! ¡Te quiero! ¿Qué está pasando? Yo lo que haría es elegir un ganador de mujer, un ganador de hombre y que compita entre ellos. ¡Uy! ¡Y listo! ¡Oh! Un baile en conjunto, ¿puedes ir ahí esos dos muchachos? También. Sí. ¿Elijan una canción de que bailen juntos? ¿O bailen en conjunto, puede ser? ¡Claro! De los ganadores, obviamente. A ver, bueno. ¡Ya, por favor! Ya, entonces vamos a hacer esa dinámica. Gana de los chicos uno y de las chicas una chica. ¿Así? Perfecto. ¡Claro! A ver, a ver, un segundo. Yo dije que compitieran entre ellos, que eligieran a dos y que compitieran entre ellos. Claro. A ver, a ver, un segundo. Pero elijan ya, ¿eh? Yo no quiero bailar más. Yo me retiro. Uf. Vayan pensando, si salen ganadores, qué canción van a bailar. Vayan pensando. Pero esto ha hecho bien. Para desempatar. Yo me lo he hecho bien, o sea, tranquila. No, 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 no. No, 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 no. Lo hemos disfrutado. Yo lo disfrutado. Lo importante es que lo disfrutamos. Claro, cada uno va a bailar. No, Dios, Dios. No ha pasado bien. Acá te voy a poner la foto de tu Minecraft, la que tenía en mi casa, la voy a poner aquí. Ahí. Catea. Yo también estoy claco, el güey. Toma, Roy, por favor, la foto está, pero... O sea, tú háblame de esa foto. Yo literalmente la tenía en mi... Cuando me dormía, la veía ahí, en mi camita. Yo la vi en un clip, pero no llegué a verla en el rol. No llegué a verla ahí. ¿No? No. Estaba literal al lado de mi cama. Que Cañita fue a tu casa y la vio. La foto mía. Sí. Pero ya no llegué a verla en el rol. La tenía al lado de mi cama. La quise poner en el techo, la quise poner en el techo, pero no pude. No se puede. Sí, estaba buena, estaba buena. Estaba insistoso eso. Oye. ¿Te estás riendo de mí? No, claro que no. Ah, pero es conmigo, ¿no? Let's go, let's go. Dale, G-Frame. Vamos. ¿Qué pasó? Está decidiendo quién va a ser el ganador y la ganadora. Pero yo creo que es un ganador, pero... Está intensa, está intensa la cosa. Está intensa. Ahora, ¿qué pasó, ah? No te preocupes, Nat. Igual todos somos patas acá, no te preocupes. Ok, ok. Háblenle a Nat, no se crean hábiles. Ah, si no, Nat me dejó hablar. Listo. Bloqueo. Ya, ok, listo. Ya tengo los ganadores. ¿Oba? Amor, tambor, tambor. ¿Así de rápido? El desempate va a ser entre... De los chicos... Jefraín. ¿What? Sabía. Sabía. No me... ¿Quién ganó a las mujeres? ¿A las mujeres quién? Ah, no me... Y de las mujeres... Camila. ¿What? No, 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 no. El desempate. Jefraín. Así que... No nos hagas ganar más, Jefraín. Vamos a tener que enfrentarse. Vamos a tener que elegir una canción. A ver quién gana. Chemery, ganaste. Chemery. No, te huevón. Yo escuché, pendejo. Ganó Jefraín. No. Vamos, chicos. El desempate. Vamos, Jefraín. Palabras. Voy a imaginar que los mil dólares no están ahí, ¿no? Entonces, este... Vamos a darle con todo. Eh... Nada. Representando a los hombres. Empieza. Empieza tú. ¿Qué canción puedes hacer? Vamos a bailar juntos, juntos. No, no, no. Una canción juntos. ¿No? ¿Dijimos? Ah, claro. La de... Sí, que pongas la canción que bailes juntos. ¿Qué música? ¿La de las rubias? Que se pongan más o menos... Cañita, ¿puedo bailar en tu cuarto, Cañita? Venga, acá, si quieres. Pero escúchame, tú puedes poner... Hay música ahí, ¿no? Y se puede escuchar porque por el 1.25... Ah, claro, claro. O sea, venga acá, tú muteate de ahí y vienes acá y bailamos juntos. Vale, vale. 1.25. Este, pero pones el 1.25 y tú se escucha. Se escucha de ahí, ¿no? O sea, tu micrófono. Ah, sí se escucha, sí se escucha. Ah, va. No. Ya, ya, vale. ¿1.25? Velocidad. No, no entendí lo que dijo. Velocidad en YouTube, 1.25. Para que no le caiga el copy. Ah, ¿qué? Pero si va a estar acá, ¿no? ¿Cómo quiere hacer? Ay, se venía que ver con el nudo completo. Ah, ya. Pero seguro se va a afectar a él y entonces no. Hola, ¿me escuchan? ¿Se nos escuchan? Sí, se escuchan. Sí, sí, sí. Escúchame, si tú pones música acá, este... Nacional es tu parlante y votarás y se lo escuchará acá, porque mi micrófono es un lateral, ¿no? Para bailar sin... ¿Cómo? Para bailar sin... Oye, si el parlante choca va a escuchar, a menos que te mutees. De frío, no, que escuche, que suene, que suene. Ahí, ya. Ya, ya. Ya, ¿qué canción quieres que bailen, chicas? De frío. Coge tu canción. Lo que tú quieras. Mira, elige tú, porque tú tienes que bailarla tan... Yo creo que la... Yo creo que... Yo quisiera, no sé. O sea, que Camila... Salve, ayúdame. Yo quisiera que Camila elija la canción, de frío. Ya. Ayúdenme, ayúdenme, ¿qué canción? Voy a leer una... Voy a leer una de chicha. Sí, sí, siento que baila muy bien eso. Sí, se baila muy bien, se baila muy bien. Sí, 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 sí. O sea, voy a leer una de chicha, ¿cómo? ¿De qué cago? Dice que no hay chicha. No, o sea, de lo que estabas bailando antes. ¡Qué rico! ¡Qué rico se lo es, Darlin! ¡Mita, no! Eh, ponme un poco de frío, mano. Ahí me desarrollo. A ver... ¡Qué hambre me dice! Ah, no, poco de po, ahí tengo mi guardia. El poco no tiene gordo. Ah, pero acá no me hable. Ya, ¿te pongo el poco de po? Ah, ¿alguien ya puso? ¿Alguien puso la música para ponerlo? No, no, lo bailé en fondo. Me la he puesto, me la he puesto. Me la he puesto, Dario. Me la he puesto. Ya, ahí va. Ahí lo pongo. Ah, eh, bailate, ¿sabes cuál, Efraín? Bailate la de Noza, Noza, Efraín. No, no, Popopo, brother. Entonces los dos tienen que bailar la misma canción. Claro. A ver, ¿quién la hace mejor? No, ahora es chileña. El Popopo tiene que surf. Ya estoy decidida, ya. Noza, baila Noza. Brother. Ah, no, ya lo está poniendo este marciano. ¡Ah, la pongo marciano! 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 Depresión, 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 10 años más tarde. ¿Qué? No, 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 no. 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 No sé, o sea, ¿qué género te gusta, entiendes? No, 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 no. No, 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 no. No te escuchas. No te escuchas. Oh. Anaconda. Ya. ¿Cuándo habla? ¿Cuál? Anaconda. Anaconda.